CASO CERRADO BUENO, HEMOS REGRESADO, MIS QUERIDOS AMIGOS, Y ESTAMOS LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON LA CITA DE LA ESCRITORA ALEMANA JOSEPHINE VAN NORTH, QUE DICE... LAS INICIATIVAS DE LA JUVENTUD VALEN TANTO COMO LA EXPERIENCIA DE LOS VIEJOS. MIRE QUE BUENO COMO PONEN A LOS JÓVENES AHÍ. QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. DOCTORA POLO, ESTOY FORZADA A VOLAR ANTES DEL TIEMPO Y LO VOY A HACER. HAY DECISIONES QUE TE CAMBIAN LA VIDA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿CÓMO ESTÁN? BIEN. ¿BIEN? BIEN, SÍ, GRACIAS. OK. ¿MARÍA, QUÉ EDA TÚ TIENES? TENGO 16 AÑOS. 16 AÑOS. ¿Y USTED ES SU PAPÁ? SÍ, SEÑORA. Y USTED LE HA DADO EL PERMISO Y LA AUTORIZACIÓN PARA QUE VENGA AQUÍ HOY A DEMANDARLO A USTED. SÍ, SEÑORA. MUY BIEN, PERFECTO. BUENO, EXPLÍCAME POR QUÉ ESTÁS DEMANDANDO A TU PAPÁ Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA POLOS, YO QUIERO SER UN ADULTO LEGALMENTE. ES QUE MI PAPÁ LO VAN A DEPORTAR Y ÉL ME ESTÁ FORZANDO A IR A COLOMBIA OTRA VEZ. ES QUE COLOMBIA YA... TIENE QUE VOLVER CONTIGO. MI PAÍS, PERO NO ES... YA NO TENGO NADA, YA MI FAMILIA NO TENGO FAMILIA, YA TODO TENGO AQUÍ, MIS ESTUDIOS SON AQUÍ, ALLÁ TENGO MUCHOS MALOS RECUERDOS, YA... Y ME QUIERO ESFORZAR A IR OTRA VEZ. ¿QUÉ TÚ QUIERES? ¿POR QUÉ HAS VENIDO AQUÍ HOY? ¿QUÉ TÚ LE PIDES A TU PAPÁ? YO LE PIDO PARA QUE YO SEA ADULTADO LEGALMENTE. ELLA QUIERE UNA EMANCIPACIÓN, DOCTORA POLO. QUIERES EMANCIPARTE. EN OTRAS PARADAS, QUIERES QUE YO TE DECLARE ADULTA A LOS 16 AÑOS DE EDAD PARA NO TENER QUE REGRESAR A COLOMBIA. ES UNA LOCURA. TENGO... DÉJAME EXPLICARTE, PABLO, SEÑORA. ES QUE TAMBIÉN ME QUIERO CASAR CON MI NOVIO Y ES UN PROCESO, NO TENÍA NADA EN PLAN. ES QUE YO SÉ QUE SOY NIÑA, YO ME QUIERÍA CASAR YA CUANDO SEA MÁS ADULTA Y... PERO ES QUE LO SÉ, ESTO ENTRECIENDO AHORA POR... POR MIS PAPELES PARA QUE YO ME CASA AHORA. ME PUEDO CON MI NACIONALIDAD Y PIDER A MI PAPÁ. ¿HACE CUÁNTO QUE VIVES EN ESTADOS UNIDOS? HACE SIETE AÑOS. ¿HACE SIETE AÑOS? ENTONCES TIENES UN NOVIO, QUIERES CASARTE CON EL NOVIO... TU NOVIO ES ADULTO. TIENE 16 AÑOS. TAMBIÉN ES MENOR DE EDAD. SON NIÑOS. PERO LO ESTÁS HACIENDO POR... PARA PODERTE MANTENER AQUÍ. LO AMO. SI, YO ENTIENDO QUE LO AMAS, PERO TAMBIÉN TE VA A FACILITAR LA DOC... ¿ÉL ES CIUDADANO AMERICANO? SI, SEÑORA. OK. LA CUESTIO ES QUE TÚ NO QUIERES REGRESAR A COLOMBIA DESPÉ DE VIVIR AQUÍ Siete AÑOS. TENEMOS QUE REGRESAR. NO TENEMOS QUE REGRESAR. TÚ TIENES. ERES MI HIJA. YO TE HE DADO TODO. NO ME PUEDES RECHASAR. TENEMOS QUE REGRESAR. PERO TE VOY A AMAR. SI ESTÁS OTRO LADO, NO IMPORTA. NO. ESTE PAÍS, ASÍ COMO NOS DIO, TAMBIÉN LOS ESTÁ QUITANDO. NOSOTROS ME RECHASARON A MÍ, TENGO QUE REGRESAR. TE ESTÁS RECHASANDO A TI. A VEN, EXPLÍCAME, POR FAVOR, ¿CÓMO USTEDES LLEGARON AQUÍ? BUENO, OK. LAMENTABLEMENTE HACE 7 AÑOS SUCEDIÓ ALGO EN MI CASA, EN MI HOGAR. DELINCUENTES EMPEZARON A PRESIONARME, A PEDIRME DINERO. YO NO ACCEDI A ESO. Y ELLOS TOMARON REPRESALIAS, QUEMARON UNA CASA. Y ME MOSTRARON ALLÁ, ME ESCRIBIERON, NO SÉ SI LO HA VISTO POR TELEVISIÓN, MIRÉ LO QUE SOMOS CAPACES. Y EMPEZARON A ACOSAR. Y AL VER QUE YA QUEMAN MI CASA, ME PUEDEN MATAR A MI HIJA, LO ÚNICO QUE TENGO. YO HE SIDO SU PAPÁ Y SU MAMÁ, TODA LA VIDA. ¿QUÉ LE PASÓ A LA MAMÁ? LA MAMÁ NOS DEJÓ. YO HE SIDO SU PAPÁ Y SU MAMÁ AL TIEMPO. OK. YO TOMÉ LO QUE PUEDE, LO QUE PUEDE RECOPERAR, LE ENTREGUÉ A ELLOS PENSANDO QUE ME IÁN DEJAR TRANQUILO Y NO ME DEJARON TRANQUILO. ANTES ME ACOSARON MÁS, ME ACOSARON MÁS, ME ACOSARON MÁS, ME ACOSARON MÁS. MI DECISIÓN FUE, ME VOY CON MI HIJA. ELLA NO ENTENDÍA CUANDO ESTABA PEQUEÑA. ELLA ME DICE AHORA, PAPÁ, PERO ES QUE ME SACARON DE MI CASA, MI FINCA, MIS ANIMALES. ELLA ADORA SUS ANIMALES. PERO LAMENTABLEMENTE NOS TOCÓ VENIR ACÁ. VINIMOS CON MUCHA ILUSIÓN, PENSANDO QUE ERA UN PAÍS, Y ES UN PAÍS DE MUCHAS ILUSIONES Y TODO. CUANDO YO ME PRESENTO AQUÍ, PIDIENDO ASILO POLÍTICO. PIDO UN ASILO POLÍTICO, EL CUAL HA SIDO DENEGADO. ¿POR QUÉ ME LO DENEGAN? PORQUE, SEGÚN LAS AUTORIDADES, DICEN QUE YO COLABORÉ AL HABER PAGADO. COLABORÉ CON ESA CAUSA GUERRILLERA, SUBVERSIVA DE LOS DELINCUENTES Y ME LA HAN NEGADO. Y HE VENIDO YO DURANTE MUCHOS AÑOS, DURANTE ESTOS AÑOS, APELANDO A DECISIONES, PAGANDO A ABOGADOS Y DÁNDOLE LO MEJOR DE MÍ Y EN ESTE PAÍS, ESFORZÁNDOME POR MI HIJA. PERO ESTE PAÍS ME MANDA UNA CARTA HACE 15 DÍAS DICIENDO QUE TENGO 30 DÍAS PARA IRME DE ESTE PAÍS. ENTONCES YO VENGO AQUÍ A ABUSAR DE SU CONFIANZA PARA QUE ELLA CAE. ¿Y CUÁLES TÚ... QUÉ PLANES TIENES CUANDO REGRESES A COLOMBIA? PORQUE AHORA YO ME PREGUNTO Y NO VAS A TENER QUE VOLVER A ENFRENTAR LA MISMA SITUACIÓN. SÍ, NO, PUES PEGREMOS A OTRA CIUDAD, NO SÉ. PERO ESO NO VA A HACER NADA. MI AMOR, TÚ LLEGASTE CONMIGO, TE TIENES QUE DEVOLVER CONMIGO. HOY ME ESTÁN CERRANDO, NOS ESTÁN CERRANDO. NOS ESTÁN CERRANDO LAS PUERTAS Y TENEMOS QUE REGRESAR. NO, ESTÁN CERRANDO LAS PUERTAS PARA TI, NO PARA MÍ. MI AMOR, TÚ ERES UNA NIÑA Y TÚ NO PUEDES. YO QUIERO QUE USTED LA HAGA CENTRARSE Y CAER EN CUENTA. ELLA CONFÍA MUCHO EN USTED, ELLA QUIERE SER ABOGADA. MIRA CUÁN ES MI SITUACIÓN. YO PUEDO LLEGAR A LA LÓGICA MÁS SENCILLA. TU DERECHO CONSTITUCIONAL COMO PADRE, A TI TE HAN DEPORTADO, ESTA ES TU HIJA. YO CON DECIRLE A ELLA, MI HIJITA, CUÁNTO LO SIENTO, ESPERA QUE SEAS ADULTA Y REGRESA. ESE NOVIO QUE TÚ TIENES QUE SI TE QUIERE TANTO PUES ESPERARÁ POR TI. PERO... DOCTORA, YO CREO UNA DEMOCRACIA. ELLA TIENE UN PUNTO DE VISTA BASTANTE INTERESANTE. SÍ, PERO, DOCTORA, ES QUE ELLA TIENE... ELLA ES MI HIJA, TIENE QUE REGRESAR CONMIGO. PERO ÉL LO ME ESCUCHA. ELLA TIENE QUE REGRESAR CONTIGO PORQUE NO HAY OPCIONES. PORQUE SI TÚ DE VERDAD TUVIERAS LA CAPACIDAD DE DECIR, MIRA, YO QUIERO QUE MI HIJA NO REGRESE CONMIGO, PORQUE YO NO QUIERO QUE ENFRENTE MÁS SOBORNO, MÁS AMENAZAS, MÁS PROBLEMAS EN COLOMBIA. Y ADEMÁS, AQUÍ ELLA ESTÁ ENCAMINADA, DÉJAME BUSCAR UNA OPCIÓN. EXISTEN OPCIÓNES. O TÚ NI SIQUIERA VES... AHORA ME LAS ESTÁN CERRANDO, ME ESTÁN DANDO 30 DÍAS PARA IRME A ESTE PAÍS. A TÍ, ESTÁN CERRANDO A TÍ. PERO ES QUE TÚ TE VENISTE CONMIGO, YO SOY TU PAPÁ. PERO NO HACE UNA DIFERENCIA. NO IMPORTA SI ESTÁS EN CHINA, SIEMPRE TE QUIERES, NO IMPORTA. NO, ESO NO ES, ESO NO ES LA RAZÓN. HA VENIDO HASTA SU ESPAÑOL. SÍ, ES UNA... POR ESO DIJE QUE DECISIONES, MUCHAS VECES LAS DECISIONES SON MALAS. ESA DECISIÓN DE HABER VENIDO AQUÍ, DE NO HABER CREADO EN ELLA MÁS SENTIDO DE PATRIA, A ELLA NO LE GUSTA SU PAÍS. NO LE GUSTA COLOMBIA. NOSOTROS SOMOS COLOMBIANOS Y NO LE GUSTA. BUENO, PERO ES QUE VIVI UNA EXPERIENCIA NEGATIVA. SÍ. PUES, PERO LAMENTABLEMENTE ESO FUE HACE MUCHOS AÑOS. AHORA HAY MÁS POSIBILIDADES, HAY QUE CREER EN LO NUESTRO. YO EN ESE MOMENTO TENGO MUCHO RENCOR Y RABIA CON ESTE PAÍS. PORQUE HOY ME ESTÁ DICIENDO, TE VAS, CIERRAS TUS PUERTAS. Y ESTÁ NEGÁNDOME LA OPORTUNIDAD DE ESTAR CON MI HIJA. YO HE ESTADO SIEMPRE CON ELLA. ES CIERTO. ENTONCES, YO VENGO AQUÍ A PONER EL CASO. YO HUBIESE QUERIDO SER ARBITRARIO. YO CREO EN LA DEMOCRACIA. YO HUBIERA SIDO ARBITARIO, COJO LAS MALETAS Y ME VOY. Y NO LE TENGO QUE PEDIR PERMISO A NADIE PORQUE ELA ES MI HIJA. CORRECTO. PERO ESTOY VINIENDO AQUÍ A PEDIRLE SU FAVOR A QUE LE HAGA A ELLA ENTENDER QUE LO QUE ELLA PIENSA ES UNA LOCURA. ELLA HABLA DE QUE QUIERE SU NOVIO, QUE QUIERE CASARSE, QUE TIENE UNA VIDA. ES UNA NIÑA. ¿DE QUÉ VA A VIVIR? ELLA LO QUE QUIERE ES QUEDARSE. ELLA LO QUE QUIERE... PERO ELLA NO PUEDE HACER ESOS SACRIFICIOS. YO ENTIENDO. ELLA LO QUE QUIERE ES QUEDARSE. ELLA LO ÚNICO QUE ESTÁ VIENDO ES QUE ESTE ES EL PAÍS QUE ELLA CONOCE, QUE AQUÍ SE DESARROLLÓ, QUE AQUÍ APRENDIÓ, QUE ESTA CULTURA LA ASIMILÓ TOTALMENTE, QUE ELLA ES PARTE DE AQUÍ. ESTÁ ACOSTUMBRADA AQUÍ. Y YO ENTIENDO TU POSTURA PERFECTAMENTE. DE VERDAD QUE LA COMPRENDO, PERO ES COMPLICADO. QUIEN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO, SEÑORA. ¿LOS TESTIGOS SON TUYOS? SÍ, SEÑORA. OK. VAMOS A PASAR A LOS TESTIGOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿SU NOMBRE? PAOLA. PAOLA. ¿Y TÚ? PABLO. ¿TÚ ERES PABLO? EL NOVIO DE MARÍA. AH. YO SOY LA MAMÁ DE PABLO. Y TÚ ERES LA MAMÁ DE PABLO. OTRO NIÑO, OTRO BEBÉ. OK. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA. TOMAMOS LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS Y DISCUTIMOS UN POCO MÁS ESTE TIPO. NO SE VAYAN. HAY CIRCUNSTANCIAS EXECCIONALES NUEVAS QUE NO ESTABAN PRESENTES CUANDO ESTABA EN CORTE. HIJA, YA DEJAME EXPLICARTE UNA COSA. EL REMEDIO NO PUEDE SER MAYOR QUE EL PROBLEMA. QUIERE CASARSE CON MARÍA, YO LO APOYO. QUIERE. USTED NO PINTA NADA EN ESTA SITUACIÓN. CASO CERRADO.